Aquí vemos a una parejita que se están recordando de que aquí vivían por este sector. Niña, niña, usted está recordando para que usted vivía por aquí, niña. No llores, por favor. ¿Qué puede decirnos de todas estas cosas? Está feo, está súper duro, en verdad. ¿Y dónde estás viviendo ahora? Tú vivías por aquí y la casa se te cayó, ¿no? Sí. ¿Y dónde es el cartillo? ¿Ustedes andan que andan, son chamberos ustedes? Están recogiendo los huesos, así. Ya. O los tubos que vamos a vender. ¿Y los van a vender? Sí. Para tener por lo menos comida. Ya. Como aquello. Ya. Aquí vemos como estos chamberitos están recogiendo las cosas. Bueno. Queremos ponerle una nota de alegría a toda esta tristeza de ver una de las principales calles. Calles céntricas. Hoy totalmente vacío, desbaratado. Totalmente destruido todo este sector. Todo, todo destruido. Posiblemente dejen limpio todo este sector de Tarqui. Aquí. Gracias. Gracias. Gracias.